del cristiano y las riquezas, cristiano y las riquezas. Alguien dijo una vez muy certeramente los extremos son malos y yo quiero que usted entienda esto, nosotros no creemos en esa doctrina de la prosperidad que hace algunas décadas se vino predicando y ha causado tanto daño a las iglesias y a los cristianos. Esa doctrina se basa en que si usted está bien con Dios va a tener mucho dinero. Si usted está mal con Dios no tendrá dinero. Nosotros no creemos tal cosa, pero tampoco creemos que a Dios le gusta mantener a la gente pobre tronándose los dedos, buscando abajo de los sofás una cora para poder comer. Tampoco creo yo en un Dios que es así. Si creo en un Dios que puede bendecirnos y un Dios que puede darnos alimento y vestirnos porque su palabra así lo dice hermanos. Pero el problema es irnos a uno de estos dos extremos. Ahora, de hace muchos días yo venía estudiando este tema, preparando algo porque yo puedo observar como Dios está bendiciéndole, como Dios bendice la iglesia. Si algo Dios quiere es bendecirnos, pero no solamente bendecirnos, sino que nosotros aprendamos a mantenernos en esa bendición. Dios, algunos les ha permitido poner negocios, otros están queriendo emprender sus negocios y Dios les está abriendo nuevas puertas. Esta advertencia es para ustedes. Algunos no tienen negocios, pero tienen buenos trabajos. Y algunos, sin exagerar, ganan como profesionales. Y eso solo Dios lo puede hacer. Dios puede darle y bendecirle de tal manera que aunque usted no tenga un título universitario, pueda ganar como si tuviera un título universitario. Esa es la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros nos enfrentamos ante este tema que no podemos evadir, hermanos? Es que yo he visto los dos extremos. Y he visto también como personas firmes dentro de una iglesia, fieles dentro de una iglesia, caminando bien dentro de una iglesia, de repente empiezan a superarse, empiezan a ser bendecidos y se apartan de Dios, se alejan de Dios, porque ya no les queda tiempo, porque están demasiado bien y pues hay mucho que atender en su negocio. Y hoy, este día, en el nombre del Señor, quiero levantarle esa voz de advertencia. Las riquezas y la bendición material sin Dios no es bendición, es maldición. Si usted, oiga bien, tiene bendición material y tiene a Dios agradado, eso es más que bendición, hermanos. Usted está en victoria ahí. Si usted Dios lo ha bendecido y usted está en un buen trabajo y comenzó lavando trastes y después Dios lo hizo escalar, Dios le dio la gracia, llegó a ser manager, llegó a tener gracia con los jefes y los dueños de la compañía. No se olvide que el que lo ha llevado desde el lavaplatos hasta ser manager es Jehová de los ejércitos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dios, cuídate, cuídese de no olvidarse del Señor. La palabra del Señor narra, perdón hermanos, que una vez Jesús encontró a un joven. Este joven hincó la rodilla y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo, tú sabes los mandamientos, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. Y este joven le dijo, todo eso lo he guardado desde joven. Entonces Jesús tocó el verdadero problema de él y le dijo, vende todo lo que tienes, todo lo que posees, entrégaselo a los pobres y después de eso ven y sígueme. Uy, ahí le dolió, no pudo, no pudo. Entonces él se fue triste. Y Jesús se vuelve a los discípulos y le dice, ¿cuán difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios? ¿Qué difícil? Y Pedro y los demás dicen, Señor, entonces es imposible esto que seamos salvos. Y el Señor se vuelve y le dice, para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Entonces si usted ha venido a este país, porque fíjese que lo que acabamos de leer es muy relacionado con nosotros, pues Israel estaba entrando a la tierra prometida. Dios le dice, tierra donde fluye leche y miel. Y nosotros venimos de nuestros países, a este país, la mayoría de nosotros, y en nuestros países no teníamos la abundancia que tenemos ahora, ¿sí o no, hermanos? No teníamos, hay que ser realistas. El mismo vestido del 88, lo tenía en el 90. No cambiábamos mucho de ropa, hermanos. Yo no conocía eso allá, yo me recuerdo y le digo por experiencia, yo iba a los almacenes, nosotros allá teníamos una palabra para eso, ir a vitrinear. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sí? Una palabra griega. Entonces, nosotros como sabíamos que no podíamos comprar, íbamos a vitrinear. Es decir, a ver las cosas detrás de la vitrina, detrás del vidrio. Entonces todos nos quedábamos así. Qué bonito era. Ese reloj se vería bien. Y uno se ponía a fantasear de que algún día iba a tener ese relocacio. Ahora Dios le ha bendecido. Se olvidó de andar yendo al pozo a traer agua. Se olvidó de andar en una bicicleta. Se olvidó de aguantar sol y mantenernos figuritas, ¿verdad? Por andar caminando tanto bajo el sol. Se olvidó de todo eso. Dios le ha bendecido. Dios le ha dado carro, no es malo. Dios le ha dado casa, no es malo. Dios le ha dado su negocio, no es malo. Dios le ha dado un buen empleo, no es malo. Dios le ha hecho bien. Dios le ha colmado de favores y misericordias, no es malo. Dios se alegra con la bendición de sus hijos. Pero la advertencia es, y Dios le dice con su corazón, no te olvides de mí. No te olvides de mí. No se olvides de Jehová su Dios. No sea como aquellos hijos que después de su papá darle todo. Cuidarlo, cuidarlo cuando estaba enfermo. Comprarle su primera mochilita para que fuera a la escuela. Apapacharlo en los momentos donde tenía miedo. Y crece y se hace independiente. Ya no vuelve a ver aquel papá o aquella mamá. O no los trata con respeto. Pues no seamos así de ingratos con Dios. Hermanos, reconozcamos en lo más profundo de nuestra alma. Que Dios ha sido bueno. Y que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando se te multipliquen los bienes. Cuando mires a tu alrededor y mires todo bien y bendecido. Acuérdate de Jehová tu Dios. Ya no sacrificamos ovejas. Pero podemos sacrificar alabanza de estos labios. Que confiesen el nombre del Señor. Y delante de todos los trabajadores decir. Todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Todo lo que soy se lo debo a Él. ¿Alguien le da gracias a Dios esta mañana? La riqueza o los bienes sin Dios son una maldición. Pero tener bendición y tener a Dios de amigo. Si o no que eso es una doble victoria. Que bonito es ser amigo de Dios. Y después salir a comer allá una azúcarne rica si quiere. Y un New York Steak. Que bonito es eso. Pero que feo es comer New York Steak y olvidarse de Dios. Que feo eso. Yo no sé cómo la gente puede disfrutar eso. Y decir no, no. Otro día hombre. Dios nos puede esperar. Dios es bueno. Cuídese. Cuídese de eso. No deje que esas bendiciones se conviertan en sus ídolos. Usted tiene que entender esto. Y esto. Que voy a hablar este día. También lo voy a hablar pensando. En que pueden venir momentos de crisis a la humanidad. Y esta es una realidad. La Biblia lo dice muy claramente. ¿Por qué vas a poner tu mirada en las riquezas? Siendo ellas nada. Porque pronto toman alas y vuelan. ¿No le ha pasado a usted sobre todo aquí en el área de la bahía? Que dice. Tengo ahorradito aquí. Tengo ahorradito. Y en ese ahorrito que usted tiene. De repente ya no está. ¿Le ha pasado? Y lo que tenía. ¿Qué se hizo? Solo en echar gas se le va. Ahí está su ahorro. ¿De veras? ¿Le ha pasado a usted que de repente tiene. Y al otro día ya no tiene nada? Dice Dios mío. Qué terrible. Oye. La riqueza es así. Hoy está. Mañana no está. Ese carro. Hoy está. Mañana no está. Esa casa. Hoy está. Mañana no está. Todos los bienes materiales. Hoy están. Mañana no están. ¿Sabe quién está siempre? Dios. Él está hoy. Y estará mañana. Cuando usted es amigo de Dios en la riqueza. Él será su sustento en la pobreza. Cuando usted es amigo de Dios. Cuando hay enfermedad. Él será el que le ayude. En el momento de la tristeza. El día de mañana. Y lo sacará en victoria. Es una cosa. Una matemática y una ecuación bastante sencilla. Dios permanece siempre. Las riquezas no. Hoy que pasaba mi hermano a testificar. Yo he visto testimonios. Y esto que va a decir. Obviamente no es por mis hermanos. Pero me hizo acordar. ¿Cuántas personas he visto yo? Que dicen. Oren. Ayunen. Pídanle a Dios por mí. Viene mi esposa. Mi esposo. De camino. Y de repente. A la semana que llegan. Después de haber ayunado. Unos 50 días. Después llegan. Y los hermanos. En el baile. De veras. Yo he sido testigo de eso. Obviamente yo sé que a los hermanos. Nunca les pasará. Primero Dios. Pero eso se puede graficar. En cualquier cosa. Señor. Dame ese trabajo que necesito. Señor. Dame ese carro que necesito. Ya me cansé de andar. En autobús. En bicicleta. Señor. Dame esto. Dame lo otro. Hermano. Yo le voy a decir algo. Nunca le diga a Dios. Yo te prometo que voy a hacer eso. Nunca. Mejor dígale. Señor. Si tú me lo das. Ayúdame a hacerte fiel. Cuando tú me lo des. Ayúdame. Que cuando llegue ese carro. Que yo tanto te pido. Para trabajar. Para moverme. Cuando lo tenga. Ese mismo carro. Que me lleve a trabajar. Quiero que me lleve a tu casa. Señor. Ese carro que me des. Con un buen sonido. Señor. No quiero poner. Música pagana. Quiero poner alabanzas. A ti. Señor. Quiero consagrarlo a ti. Cuando tú me lo des. Será tuyo. Y será mío también. Seremos un equipo. Aleluya. No se olvide de Dios. Y hoy yo. Le reto. Le desafío. Si usted quiere lo hace. Si no. No. Dígale Señor. Cuando tú me bendigas. O si tú ves que eso. Que me vas a dar. En lugar de beneficiarme. Me va a destruir. Me va a alejar de ti. No me lo des. No lo quiero. Yo le desafío. Es cuestión de cada quien. Si eso que tú me vas a dar. Me va a alejar de ti. Me va a quitar mi fe. Me va a meter en pleito. Con la esposa. Porque hay hogares. Que se pleitean por carro. De veras. Aquí no. Pero yo he visto. Lejos. Se pleitean. Una casa bonita. Pero solo pleito. El closet lleno de ropa. Pero solo pleito. Y de que sirve todo eso. Entonces. Que bonito es. Caminar. O venir en el carro. Feliz con la familia. Si o no. Bromeando. Ahí jugueteando. Vamos a la casa de Dios. Y el carro. Ahí. Con 20 pesos de gas. Pero va para la casa de Dios. Yo prefiero eso. A tener un carro de lujo. Ir peleando. No queriendo estar. En la casa de Dios. Hermano. Entienda. Que vivir. Para Dios. Es lo mejor. Que el ser humano. Puede tener. La presencia de Dios. Sobre su vida. Mejora todas las cosas. Aunque sea un apartamento. Chiquito. Un estudio tiene. Yo sé que usted sabe. Cómo está la situación hoy. Pero. Sí. Puede tener un estudio pequeño. Pero con la bendición de Dios. Eso es una mansión. Hermano. Sí o no. La bendición. Caminar. De. 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 De la cocina. Porque la cocina está aquí. Usted. Vamos para la sala. Tres pasos. No le hace. Pero cuando Dios está ahí. Hay alabanza. Cuando Dios está ahí. Hay paz. Cuando Dios está ahí. Hay victoria. Cuando Dios está ahí. Hay alegría. Hay descanso. Aleluya. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo creo que nadie despreciaría esa gran oferta. Pero hermanos. Si tiene casa grande. Y la bendición de Dios. No cree que eso es mucho mejor. Entonces cualquiera diría. Entonces ¿por qué no lo tengo? Porque Dios sabe lo que podemos sobrellevar. Hay quienes no tienen. Porque saben que. En cuanto tienen. Ya miran diferente. Ya no hablan español. Hello. Excuse me. Excuse me. Es un huevo. Aquí no hay nadie. Pero. En el mundo ¿no? Fíjese que yo. He sido testigo. Como Dios bendice a las personas. Y Dios sabe a quien bendice. Y Dios sabe a quien le da. ¿Sabe por qué? Yo veo. Hay personas que tienen. Tanta bendición en sus vidas. Porque Dios así lo quiere. Que se meten la mano a la bolsa. Y se sacan mil pesos. De veras. Van caminando. Y aquí le cae el billete por el viento. De veras. Tienen la bendición de Dios. Los buscan para bendecirlos. Mira estoy regalando un terreno. No lo quiere. De veras. Porque Dios los quiere bendecir. Porque Dios que conoce los corazones. Sabe a quien bendice. Y a quien no bendice. Aquel que Dios conoce en su corazón. Que la riqueza lo van a apartar de Dios. Dios no le da. Lo mantiene ahí. Siempre le alcanza. Pero nunca le sobra. Siempre. Siempre. Está ahí. Al límite. Al límite. Al límite. Y Dios dice. Así te voy a llevar. No te va a faltar nada. Pero no vas a poder ahorrar tanto. Pero nunca te va a faltar. Porque el día que te dé más. Ese día dejas de ir. A adorarme al templo. Ese día te alejas de mí. Ese día me desconoces. Ese día. Empieza la maldición en tu vida. Entonces que Dios hace. Nunca se gana nada. Nunca llega a tener más. Siempre está ahí. Y alcanza para lo justo. Así es Dios. Porque Dios conoce los corazones. Dios sabe quién puede recibir. Y si usted prepara su corazón para recibir. Dios lo puede bendecir. Si usted se prepara y dice. No voy a procurar. Usted no necesita prometer. Usted no necesita hacer voto. Usted no necesita hacer un altar. Y decir aquí delante de este altar. Yo firmo este contrato. Que aunque me dé un millón de dólares. Dios no me alejo de él. No necesita hacer eso. Solo en su corazón diga. Ayúdame. Ayúdame. Señor. Diez dólares. Un dólar para ti. ¿Qué difícil es? Dele a Dios lo que es de Dios. No me lo da a mí. No se lo da a la iglesia. No se lo da a una organización. Lo está dando para Dios en ofrenda. Y entienda esto. Yo sé que el mundano no cree esto. Pero yo tengo que predicarlo. Porque yo quiero que Dios lo bendiga a usted. El mundo allá con sus cosas. Pero si usted no le da a Dios lo que es de Dios y se lo agarra y se lo embolsa y dice no, no, no. Aquí un poquito yo le doy a Dios pero comprando ciertas cositas para la iglesia. Eso no trabaja de esa manera. Dele a Dios lo que es de Dios y Dios le bendecirá más. Es que se agarra lo que a Dios le pertenece. Mire, dicho sea de paso, hay que aclarar esto. No es que Dios esté colectando dinero. Vaya, vaya a mí muchachito la ofrenda. Venga, démenla. No, no, Dios no necesita de nosotros. ¿Quién necesita dar la ofrenda? Nosotros. ¿Sabe por qué? Porque eso regula nuestra avaricia. Eso nos hace bien a nosotros. Cuando usted tiene que darle a Dios lo que es de Dios y usted dice y porque mire, nosotros los seres humanos somos bien matemáticos para dar a Dios lo que es de Dios. Y bien, lo pensamos, algunos no, lo piensan bien metódicamente. No, si hace la cuenta, no saca la cuenta. No, la luz, la camisa, el carro, la seguranza y no me alcanzó para darle a Dios. No puedo dar el diezmo. Porque dar el diezmo a veces de 500 es más fácil que darlo de 5.000. Y no hubieron amenes y hubo un silencio como de media hora. A la gente le cuesta. Sobre todo cuando le tocan el bolsillo. Bueno. En la otra semana no voy a estar aquí predicando, voy a estar en Las Vegas, hermanos. Así que. Yo lo que quiero es que Dios lo bendiga. Eso es lo único. Fíjate que yo me alegro cuando Dios lo bendice. Yo impulso y le animo. Si usted quiere poner un negocio, hágalo en el nombre del Señor. Hágalo. Si usted es un cristiano firme, fiel, dice y todo le saldrá bien. Pero yo no puedo. Pues Dios le dará los recursos. Pero es que yo no sé inglés. Pues Dios le pondrá para alguien que sepa inglés. Pero es que yo no puedo ni hablar. Dios le va a poner el recurso del que habla bien. Pero si usted encomienda. Esta es una de las claves. Encomiende a Dios sus planes. Nunca vaya a hacerlo solo. Siempre dígale siéntate conmigo Señor. Habla conmigo Señor. Cuando esté delante del contratista. Quiero que tú estés ahí. Y estará Dios ahí. La gracia de Dios. El poder de Dios. La autoridad de Dios. Toda la destreza de Dios estará en usted. Encomienda Jehová tu sobra. Y tus pensamientos serán afirmados. ¿De dónde le sale tanta inteligencia de Dios? Cuídate dice la palabra del Señor. Que tu corazón no se enorgullezca y diga. No es que allá en mi país yo era. Yo tenía una licenciatura y por eso es que yo se le. No hermano. Dele la gloria a Dios. Dígale Señor todo esto te lo debo a ti. Encomiende a Jehová sus obras. Cuando usted hace a Dios de lado. Hablando de todo lo que a Dios. Respecta. Su vida va a empezar a decaer. Alguno diría bueno entonces se puede tener dinero. O bienes materiales sin Dios. Claro que sí. Se puede. Hay gente rica sin Dios. Ateos. Pero yo no estoy hablando aquí con ateos. Yo estoy hablando con hijos de Dios. Nuestra economía es regulada por la palabra de Dios. No por nuestra inteligencia. Así como usted le dijo Señor. Cuando usted aceptó a Cristo. Quiero que sea dueño y Señor de mi vida. Ahí va incluida su salud. Ahí van incluidos sus hijos. Ahí va incluida toda su familia. Ahí va incluida su inteligencia. Ahí va incluido su dinero. Dios es el Señor de su casa. Dios es el Señor de su carro. Dios es el Señor de su boca. Que alaba su nombre. Dios es el Señor de su corazón. Y de su mente. Él es el dueño del creyente. De los que le aman. Todo lo que usted tiene. Es de Él y para Él. Nada menos ayer leía. Lo que David dijo. Señor. De lo recibido de tu mano. De eso te damos. Fíjense que hay una lucha constante. De mucha gente. Yo he oído diferentes tipos de estudios. Gente que no cree en el diezmo. Gente que cree en el diezmo. Gente que cree en dar. Gente que no cree en dar. De todo. Y hay un afán. En cuanto a eso. ¿Por qué la gente se afana? Nunca he oído yo. Un mensaje de gente. Impulsando a dar más del diez. Nunca. Jamás. Y hay gente que dice. No el diezmo es para los levitas. Bueno entonces. Practiquemos lo del Nuevo Testamento. ¿Qué le parece? Practiquemoslo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Y vendían sus propiedades. Y traían el dinero a los apóstoles. Ay vea. La gente quiere escaparse de una. Para meterse en otro problema. Usted quiere ser bendecido en este país. Usted quiere ser bendecido. Donde quiera que vaya. Usted quiere tener la bendición de Dios. No estoy hablando solo de dinero. Sino las dos cosas. Tener bienes. Y tener a Dios agradado. A Dios de amigo. Pues entonces. Acóplese. A la palabra de Dios. El que siembre escasamente. Escasamente segará. Es un principio bíblico. Ahora cuando nosotros vemos. En la palabra del Señor. Y el Señor habla de las riquezas. No es una prioridad. No es una prioridad. Pero si Dios quiere que aprendamos. A vivir teniendo y no teniendo. Pablo dijo. En todo y por todo estoy enseñado. Sé tener abundancia. Y se padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. ¿Cuántos han pasado pobreza acá? Levanten la mano los. ¿Ya han pasado pobreza? Pero pobreza. Pobreza de que toma Coca-Cola los domingos. No. Eso no es pobreza. Pobreza es tomar agua y azucarada. Todas. Eso es pobreza. Yo me recuerdo que. A mí me gustaban las azucaradas. De niño. Me gustaban. Porque eso era el. Eso era el refresco de nuestra época. ¿Sí o no? ¿Cuántos comieron tortilla con sal? O con chilito. Más ahorita. Dios mío. ¿Verdad? Eso es pobreza. No tener que. Que comer. Eso es pobreza. Yo me recuerdo. Y todavía. Ahí hay mis vagos. Recuerdos. Íbamos con mi mamá. A veces no había que comer. Entonces lo que mi mamá hacía. Es que nos íbamos al monte. Y iba a cortar unas guías. Unas. ¿Cómo se dice? Ya ve que hasta el español se me está olvidando. Pero. Entonces. Tenían un nombre allá. Les decíamos cochinitos. Si alguno de por allá se recordara. Pero bien. Mi mamá cortaba esas guías. Ese monte. Y hacía pupusas. De eso. Yo lo sentía tan rico. Porque el niño no sabe que es pobreza. El niño es feliz jugando. Mientras haya juego. El niño no importa donde esté. Y mientras esté papá y mamá. Entonces. Cuando uno ha pasado todas esas pobrezas. Por eso la Biblia es tan clara. Y Pablo lo dice. Que tenemos que aprender a vivir contentos con lo que tenemos hoy. Hoy tiene. Disfrútelo. Puedes salir a pasear con la familia. Amén. Adelante. Disfrute. Dios se lo ha dado. No para que esté enmojecido guardado por ahí. Sino para que su esposa sea bendecida. Y sus hijos sean bendecidos. Dios no le da para que esté ahí. Tengo mil. Y me van a caer otros mil. Y otros dos mil mañana. Y lo voy a guardar todo. Hombre. Una locura. Disfrútenlo con su familia. Vámonos viejita. ¿Para dónde? A la lonchera. No. A otra. A una lonchera más buena. Llévesela a comer. Saque los hijos. Lléveselos a disfrutar en algo. Dios no le ha dado para que los tenga guardado. Dios le ha dado para bendecir su familia. Y acuérdese de aquellos que dejó allá. Pobre. Y mándenles algo para que también vayan. Y disfruten. Para que la Biblia dice. En segunda de Corintios capítulo 8 y 9. Para que abunden las acciones de gracia. Por la bendición de Jehová. Si Dios le ha bendecido. Es para bendecir más. Es para dar más. Es para que otros alaben a Dios como lo adoramos. Porque Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. No estoy en contra de ahorrar hermano. Si puede ahorre. No sabe el mal que vendrá el día de mañana. Pero si usted puede. Disfrutarlo también es una bendición de Dios. La Biblia dice. Que si el hombre acumula. Y no disfruta lo que tiene. Eso no es bendición de Dios. Dice Eclesiastes. Pero la bendición de Jehová. Es que usted tenga. Y lo disfrute. Hay gente que tiene. Y no lo disfruta. Estaba viendo hace un tiempo. Un programa. Bastante triste. Honestamente. Gente que tiene. Miles. De miles. Cientos de miles. En el banco. Y viven como pobres. ¿Ha visto ese tipo de programas? Allá andaba una señora. ¿Sabe dónde estaba buscando su comida? En el basurero. Y tenía mucho dinero en el banco. Pero son personas que no le gusta gastar. Y cada centavito. Para el banco. Para el banco. Y en una de esas se muere. Le confisca el gobierno todo. ¿Y a quién le queda? Lo bonito de la vida cristiana. Es que Dios nos bendice. Para disfrutar lo que nos da. De veras hermanos. La bendición de Jehová. Dice la Biblia en proverbio. La bendición de Jehová. No empobrece. Ni añade tristeza con ello. De veras. Voy a comprar este carro. El 2025. Cuidado. Se lo pueden dar. Pero junto con ello. Viene una gran preocupación. Esa no es bendición de Dios. La Biblia dice. La bendición de Jehová. No empobrece. ¿Qué significa? Que no te va a estar quitando el dinero. Pero ¿y cómo pago esa camioneta del 2027? A buscar. A devanarse en los trabajos. Y ya de ahí no viene. Porque no hay cómo pagar la camioneta. Esa no es bendición de Dios. Esa no es bendición de Dios. La bendición de Dios. Es que lo lleve. Lo traiga. Sea del año 70. O del año 2027. Pero si Dios se lo ha dado. Dios le da la habilidad de disfrutarlo. No empobrece. Ni añade tristeza con ello. ¿Qué significa? No va a andar preocupado. No va a andar triste. No va a andar tronándose los dedos. Está ahí. Gloria a Dios que esté. Yo estoy alegre con mi familia. Una de las riquezas más grandes. Que el ser humano tiene. Es su familia. Y disfrutarla. Si usted puede disfrutar los hijos. Dele gracias a Dios que los disfruta. Si puede disfrutar su familia. Dele gracias a Dios que la disfruta. Que comen juntos. Que van a lugares juntos. Que pueden ver la mano de Dios con su vida. Yo me alegro cuando los hermanos dicen. Hermano mire. No voy a estar. Este fin de semana voy a salir con la familia. Yo me alegro. Digo vaya. Con la familia. No andan trabajando. Con la familia. Voy a disfrutar la familia. Es tremendo. Fíjese que. Un anciano le decían. Lo entrevistaban y le decían. ¿Qué consejo le puede dar usted? A la generación joven. Y él dijo. Quisiera decirle a todos los jóvenes. No trabajen demasiado. De tal manera. Que nunca tengan tiempo para sus hijos. Trabajen lo justo. Trabajen lo correcto. Y disfruten su hogar. Yo le digo lo mismo. Disfruten su hogar. Disfruten sus hijos. Si puede disfrútenlo. Y todos aquellos. Que tienen. La facilidad. De que el hombre trabaja. Y la hermana. Se queda todo el día con los hijos. Denle gracias a Dios. Es una bendición. No todos quizás tienen esa bendición. Y algunos. Como a mí. Me tenían que dejar en guardería. Allá en mi país. Y ahí pasaba. Yo vagamente me acuerdo. Como gritaba. Porque yo era bien llorón. Gritaba. Y lloraba. Y mi mamá tenía que trabajar. Porque tenía que trabajar. No había un hombre responsable en casa. Si usted puede disfrutar los hijos. Yo sé que a veces los niños. Cuando están chiquitos. Estresan. Y bastante. Pero cuando veo Dios mío. Pero lo estamos disfrutando. Están creciendo. He visto las etapas de su vida. Hay personas que no pueden ver ni eso. Ni las etapas de la vida de sus hijos. Pero aquel que le sirve a Dios. Que honra a Dios. Dios le da la oportunidad. De ver etapas de sus hijos. De conocer las necesidades de ellos. Y suplir para esas necesidades. Que bonito es hermano. La bendición de Dios. No deje que. El Señor Jesucristo dijo. No sirvan a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. O aborrecer a uno y amar a otro. O viceversa. Pero nadie puede servir a dos señores. Nadie puede tener dos amos. ¿Sabe cómo era el amo? El amo decía. Vaya por favor hágame esto. No podía tener a alguien dos amos. Porque no podía obedecer a dos voces. Un amo no podía decirle. Ve a la derecha. Y el otro amo ve a la izquierda. ¿Y qué hago? Hay personas que así están. Con las riquezas. En el mundo. No saben a quién obedecer. Si a Dios o a las riquezas. El Señor dice. No hay dos señores conmigo. O soy el Señor de todo. O no soy el Señor de nada. Dios no negocia con nadie. Dios no negocia su tiempo. Dios no negocia sus principios. Dios no dice. Bueno mijito. Dios no es negocio de nadie. Ni juego de nadie. Él es el Señor de todo. Amén. Amén. Y nosotros tenemos usted ahora este día. Ponga su trabajo. Ponga su negocio. En las manos de Dios. Y dígale Señor. Si este negocio me va a afectar. Quítalo. Pero si me va a bendecir. Dámelo. Yo te quiero servir. A ti primero Señor. A ti primero Señor. A ti primero Señor. Aleluya. Todo se acaba. Dios no. Entonces. En primer lugar. Dios tiene que ser el primero en todo hermanos. Yo personalmente. Vuelvo y repito. Yo no soy dogmático. Yo no le aplico a mí. Esto lo tiene que hacer así. No, no, no. Cada quien con lo suyo. Y su relación con Dios. Yo hice un trato con Dios. Cuando yo llegué a Estados Unidos. Yo le he comentado. Varias veces. Yo le dije Señor. Porque yo vi. Yo vi a los hermanos aquí. Porque. Yo venía de otro ambiente. En mi país. De un ambiente donde. La prioridad era Dios. La iglesia. Y servirle a Dios. Todos los días había culto. Entonces. Yo venía de aquel ambiente. De ayuno. De vigilia. De estar con Dios. Y cuando yo vi que los hermanos. Todo. Como de plástico. No sé cómo. Yo dije. Y esto. Como es aquí pues. Y yo queriendo congregarme. No, no, no. Hoy no hay culto. Solo el domingo. Solo el domingo. Ahí. El miércoles. Hay una clasecita por ahí. El miércoles no era ni fuerte. El domingo era el fuerte. Yo dije. No, pero aquí lo que tienen es misa. Esto es misa. Esto no es iglesia cristiana. Entonces. Yo oré. Y yo le dije. Señor. Yo quiero hacer un trato contigo. Yo quisiera que me des. Un trabajo. Nunca quiero tener dos trabajos. Ni tres trabajos. Ni algo que me impide congregarme. Solo uno. Y que ese trabajo. Esa fue una petición. La segunda petición. Que ese trabajo. Me alcance. Para todo lo que necesito. No importa si me compro. En el ros mi ropa. O en cualquier otra tienda. No importa. Yo lo que quiero. Es servirte. Y Dios ha sido fiel. Yo siempre. En todos los años. Que yo me dediqué a trabajar secularmente. Un trabajo. Y eso me alcanzaba. Para todas mis necesidades. Nunca me ha sobrado. Pero nunca. Me ha faltado. Nunca. Y cuando he tenido que comer. Solo frijoles. Como solo frijoles. Y los disfruto. Amados hermanos. Y hoy que. Ya me hacen daño. Y Dios lo sabe. Dios me ha cambiado el menú. Arroz. Y pollo. Usted cree que Dios no sabe. Lo que usted necesita. Aprende a orar. Aprende a tratar con Dios. Señor quiero ganarlo. De dos trabajos. En uno. Cuantos han orado así. Y que es lo que le puede decir Dios. No. Es lo más que le puede decir. O si. Ahí te va. Y mire. Dios nunca se enoja. Con que usted le pida. Nunca. Lo malo. Es nunca pedir. Porque no pide. Porque. Porque no le dice. Señor. Que es lo que usted necesita. Señor. Quisiera un carro. Un carro mejor. No del año. Pero mejor. Y si es del año. Bienvenido padre. Que le puede decir Dios. Si o no. Y como pediste. Te voy a mandar uno mejor. Señorcito. Pero no el del año. Es que. Dios es Dios. Él lo puede hacer. Todo. Porque no le ha pedido. Por sus papeles. No. Es que es mi caso hermano. Dios es Dios. Tengo. Siete felon. Y señor. Dios no pregunta eso. Que quieres. Dice el señor. Isaías dice. Pídeme. Y te daré. Por herencia. A las naciones. A las naciones. Pedid. Y se os dará. Buscad. Y hallaréis. Tocad. Y se os abrirá. Porque todo aquel que pide. Recibe. El que busca. Haya. Y al que llama. Se le abrirá. Jesús tuvo que regañar a sus discípulos. Y les dijo. Ustedes no tienen porque no piden. Pidan. Y el gozo de ustedes será cumplido. Pida. Que necesita. No me diga a mí que yo no puedo hacer nada. Pero que necesita. Que es lo que quiere. Quisiera un préstamo de 20 mil. Para poner un negocio. Pídaselo a Dios. Dios le puede abrir puertas. Pero. En lugar de eso. Nosotros nos ponemos a pensar. Es que mi crédito es de 500. Y a donde voy. Usted no tiene que pensar en eso. Ore a Dios. Y dígale. Ponga los medios. Ponga las personas. Ábrame las puertas. Y que todo lo que me des. No me impida. Servirte Señor. Mi tiempo. Mi vida. Te pertenece a ti. Primeramente. Y Dios será fiel con usted. Para abrirle puertas. Alabado sea Dios. Entonces Dios tiene que ser su prioridad. Su prioridad no es el dinero. Su prioridad no es. Las cosas materiales. Su prioridad es Dios. Usted es cristiano. Usted no es budista. No es católico. No es testigo de Jehová. Usted es cristiano. ¿Qué significa eso? Usted no es religioso. Usted es hijo de Dios. Y usted ahora le pertenece a Dios. Yo. Yo. Mis hijos andan ahí corriendo. Usted sabe. Son niños. Cinco años. Cuatro años. Cuatro años. Y dos años la niña. Casi. Y yo tengo deseo. De darles algo. Yo les digo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Yo quiero. No sé. Quiero. Vamos a un ice cream. Ay ellos felices. Yo quiero estar con ellos. Yo quiero darles algo. ¿No cree que Dios es más bueno que yo? ¿No cree que Dios es más bueno que yo? Diana le está diciendo. Yo te quiero bendecir. Lo que no quiero es que te alejes de mí. Pero Dios le quiere bendecir. Clame a Dios. ¿Qué quiere? Dice el Señor. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué puerta quieres que Dios abra? Dios la puede abrir. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el abogado de abogados. El médico de médicos. El que tiene la llave de David. El que abre y nadie cierra. ¿Cuál es entonces la petición? A veces nosotros no pedimos. Y al no pedir. No somos bendecidos. Hablando de cosas materiales. Y eso. Llévelo a toda área de su vida. La salud. Lo que sea. Señor. Dame un páncreas nuevo. Padre. ¿Por qué no? Dame una vesícula sin cálculo. Padre. Unos riñones buenos. ¿Por qué no pedimos esas cosas? ¿Por qué no? Allá anda. Ay. Este sistema nervioso. Todo ruin que tengo yo. Pídale uno nuevo a Dios. Si Dios no puede. ¿Para qué lo adoramos? Si Dios es limitado. ¿Para qué le servimos? Pero esta Biblia. A mí me muestra. A un Dios que no tiene límites. Y yo le quiero enseñar. A un Dios que no. Tiene límites. Este Dios bendice. Él crea pulmones nuevos. Ríñones nuevos. Vesículas nuevas. ¿Qué puerta no puede abrir Dios? Dios santo. Yo no puedo hablar de lo que usted ha vivido. Pero yo voy a morirme aquí contándole lo que Dios ha hecho conmigo. Allá recibí la carta. En 30 días usted tiene que salir del país o bueno, lo sacamos nosotros. Ya no tiene residencia, ya no tiene nada. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Yo me conformé. Porque usted en los problemas no se desespere. Nunca. Nunca caiga, ay, de rodillas. Ay, no, tranquilo. ¿Por qué se va a poner mal? ¿Acaso el Dios que usted tiene no es un Dios vivo? Por eso leemos la Biblia. Para darnos cuenta del Dios que tenemos. ¿Qué hizo Ezequías cuando lo amenazaron de muerte? Llevó las cartas al templo y le dijo, Señor, este problema es tuyo. A mí no me han dicho nada. Te han blasfemado a ti. Ese día Dios deshizo a los enemigos. De Israel. Usted es pertenencia de Dios. Lavado y comprado con la sangre de Cristo. Usted ahora tiene un nombre que es Hijo de Dios. Todo lo del cielo es mío y suyo. Cristo nos lo ha dado. La palabra del Señor dice, si nos ha dado a Cristo, no nos dará con Él también todas las cosas. Si ya le dio lo más grande que Jesús, no le dará la sanidad. Hay que ser lógico en esto. Nos dio a Cristo porque Él es el regalo nuestro. Murió por nosotros. Por mí murió Jesús. Y si me ha dado lo mejor del cielo, no me puede dar un carro todo tembloroso. No me lo puede dar Dios. No le puede dar los papeles. Pero nosotros somos expertos en ponerle, nosotros mismos le ponemos excusa a Dios. No, yo sé Señor, mientras oramos. Yo sé que con este TPS aquí moriré. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso yo no puedo abrir puertas? ¿Sabes lo que yo hice? Me fui a las oficinas de migración. Y yo, a ver, Dios lo vuelve loco a uno, de veras. Con la carta, mire, me están mandando para mi país. ¿Qué hago? Vaya, se me dijo un racista. ¿De veras? Porque el primer oficial que me trató a mí ese caso, cuando yo llegué a migración, me dijo, aquí no hay nada que hacer, va a dejar para su casa, me dijo. Va a dejar para su país antes que lo mande ahorita, mire. Y me fui a meter otra vez. Uno de esas cosas. Porque yo dije, bueno, si me mandan, no me van a mandar para la China, me van a mandar para mi país. ¿De qué me preocupo? Comer allá pupusas otra vez. Tranquilo. Y le sirvo a Dios allá. Usted nunca mire las cosas tan fatalistas. El mundo se acabó. No se acabó nada. Con Dios siempre hay victoria. Donde quiera que usted vaya. La segunda vez me tocó un asiático. Y se me quedó viendo como por un minuto. Así. Y yo lo vi también. Que no tengo donde irle, dije. Yo ya había hecho mis planes, ¿no? Bueno, si aquí ya no se puede nada, pues me voy a la migración de la tropicana. Tranquilo. No soy ni el primero ni el último. Y entonces el oficial después de verme así tan dudosamente me dijo, mira, honestamente no puede hacer nada. Me dijo, pero vamos, lo voy a llevar a la oficina de arriba. Dije, aquí me mandaron. Me sentaron en una silla, me sentaron en una silla detrás del escritorio. El señor que estaba ahí sacó el expediente, puso todos mis papeles de toda mi vida, los puso delante de mí y me dijo, usted ya no tiene nada. Claro. Y yo le dije, sí, pero ¿y qué hago? Pues yo me quiero quedar. Por eso le digo yo, a ver, Dios lo hace a uno hacer cosas. Porque yo sé el Dios que yo tengo. Bueno, me dijo, después de que vio que yo no me iba ni hacía nada, me dijo. Ah, pues aplique otra vez, me dijo. Como si está entrando por primera vez a Estados Unidos. Tal vez se compadece en algo puede salir. Y yo le dije, deme todo lo que tengo que llenar. Ya me dio la lista. Lo llené todo. Y para hacerle corta la historia, a los días estaba recibiendo mi residencia. Hace años. ¿Usted cree que Dios no lo puede hacer con usted? ¿Usted cree que Dios tiene favoritos? ¿Que Dios lo puede hacer conmigo y con usted no? Pues Dios lo puede hacer con todos los que creen en Él. Ay, mire como Juan se recostaba del pecho del Señor y era el discípulo amado. Él lo hacía, pero todos los demás podían haberlo hecho también. Simplemente no quisieron. No hallaron la confianza, que sé yo. Clama a mí, dice el Señor. Y yo te responderé. Dios no dice, te voy a mandar ahí a un enviado para que te dé mi respuesta. Dice, yo te responderé. Responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Cosas que la religión no te ha enseñado. Cosas que la medicina no puede hacer. Esas verás tú. Ahora usted está delante de las bendiciones de Dios. De las cosas materiales. Número uno, Dios es prioridad. Número dos, invite a Dios a todos sus planes. Voy a hacer este proyecto, ayúdame. Señor, voy a firmar este contrato, ayúdame. Voy a ver este negocio, ayúdame. Señor, no le entiendo a este plano, dame la inteligencia. Señor, voy a adentrarme en este negocio, dame la capacidad. Usted puede pedir lo que usted desee. El problema es cuando no lo hacemos, no pedimos. No oramos. Y en lugar de orar nos ponemos a poner excusas y a pensar que no se puede. Cuando no perdemos nada con orar y pedirle a Dios. ¿Qué va a perder? Con Dios nunca se pierde cuando uno ora. Y si Dios no lo quiere dar, no lo da. Simplemente, pero como pidió, le dio algo. Le voy a explicar esto, rapidito, porque yo sé que tiene hambre. Moisés le dijo, Señor, quiero ver tu gloria. Muéstrame tu rostro. Dios le dijo, no. Pero como pediste eso y te atreviste. Dios no lo regaña. Le dice, te voy a mostrar mi espalda. No mi rostro, pero mi espalda. Si Moisés no hubiera pedido algo tan grande, no le hubieran dado lo que recibió. Pida. ¿Qué pierde? ¿Qué pierde? No piense en nada. No ponga excusas. Pida lo imposible. Dios lo puede hacer. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Lo posible. ¿Y qué es lo posible? Doblar las rodillitas. Eso es lo posible. Pero como solo somos excusas, ni eso hacemos. Ay, yo sé que no se puede hacer que aquí acostadito. Nunca va a recibir. Cuando Dios no le quiere dar algo, al menos le dice que no se lo va a dar. Pero en lugar de eso le va a dar otra cosa. Y por último, dele a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios es de Dios, hermano. A veces, todos nosotros creo que hemos pasado eso. Usted dice, la cuenta no me sale. Esto es de Dios. Y si lo doy, me quedo sin nada. Yo, yo he tenido la linda experiencia de dejarme llevar por la fe. No es, no es nada fácil. Yo he dicho, me quedo sin nada, pero antes. Porque mire, cuando uno está pensando en si lo da o no, ahí le viene el enemigo, le dice, cómo vas a creer, te vas a quedar sin nada. Tus hijos te van a pedir de comer, no vas a tener. Tu esposa te va a pedir, no vas a tener. No vas a proveer para los biles. Y bueno, un montón de cosas. Usted piensa y lo lógico se viene a la cabeza. Pero cuando usted se deja llevar por fe, ¿sabe lo que yo hago? No la pienso mucho. Aquí el sobre va. Ya. Sale usted. De veras, si usted la piensa más es más difícil. Yo me recuerdo. Esta otra que le voy a vivir contando toda la vida. Yo, igual, esta escena que le he puesto, me pasó. Yo dije, si yo doy mi diezmo, me quedo sin nada. Y me faltan todavía 15 días para llegar al otro. Cheque, dije, eso está serio. Y dije, ah, pero aquí voy a confiar en Dios. Y dije, y ese día sentí una paz, un alivio. Y dije, pero al menos honré a Dios. Sin nada, pero aquí con el impulso del olor a gas, me voy a ir en el carro de ahora en adelante. Se ríe porque usted sabe de lo que hablo. Ya le ha pasado. Usted no llena el tanque. De 20 en 20. Así vamos a llegar al cielo. De 20 en 20. Entonces, dije yo, va, aleluya, aquí vamos. Ese día, por la tarde, me llamaba un hermano de otro estado. Me dice, hermano, ¿me puede dar su número de cuenta? Amén. Dios ha puesto en mi corazón que le dé una bendición, me dijo. Yo no había hablado con él hacía meses. Y cuando de repente cae la bendición, era el triple de lo que yo había dado. ¿Sabe por qué? Porque este Dios no falla. Él no me ha fallado a mí y no le fallará a usted. Honra a Dios con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos y serán llenos tus lagares. Y tus graneros rebosarán de mostos. Aleluya. Este Dios es fiel, hermanos. Póngase de pie. ¿Quién ha visto un judío o un israelita lavando platos o pidiendo dinero en la calle? Dígame, yo nunca he visto un judío así. Porque en sus leyes está incluido el darle a Dios lo que le dio. Voy a decir algo. Yo veo a mis hermanos, sobre todo mis hermanos de Guatemala. A la mayoría de los hermanos de Guatemala les enseñan a dar sus primicias. Les enseñan cosas que ahora han sido de bendición para su vida. Y yo lo veo. No solo aquí. Donde quiera yo me encuentro un hermano de Guatemala, tiene un negocio. ¿Se ha fijado? Y no solo los de Guatemala, hay varios hermanos también. De diferentes otros lugares. Pero específicamente. O cosen. O venden lo que sea. Pero tienen negocio. Y yo digo. Eso le puede pasar a todos los que creen en el Señor. Y a veces lo tienen gente no cristiana. ¿Acaso Dios no bendecirá a los que le aman? Yo quisiera en este día. Que usted y yo. Pusiéramos nuestros trabajos en las manos del Señor. Si usted tiene negocio mucho más. Póngalo hoy en las manos del Señor. Yo quisiera que usted y yo nos uniéramos y le dijéramos Señor. No sé el mal que vendrá mañana. Pero de mi economía. Tú tienes el contrato. Yo también voy a ir. Yo también voy a ir. Oh! Gracias por ver el video.